Me pongo a pensar Pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente Termino pensando ¿Qué le faltan sobre mi paleta? Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada No, pero poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas Se pasan volando Y hay poco trabajo adelantado Para tu retrato Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 Múlia papayo, múlia papayo Múlia papayo